México, el día 13 de julio una comisión comandada por el secretario de Estado Mike Pompeo visitó al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su casa de campaña ubicada en la colonia Roma de la CDMX. También puedes leer qué dice la carta que López Obrador envió a Donald Trump. Los temas propuestos por López Obrador en la relación México-Estados Unidos son claros. Y para entablar una mejor comunicación entre ambas naciones, el presidente electo envió una carta dirigida al presidente de Estados Unidos con una invitación a una colaboración bilateral, recibimos a la comisión que envió el presidente Donald Trump integrada por Mike Pompeo, secretario de Estado, Steven Nuchin, Jared Kuzner, Kirstjen Nielsen, entre otros les entregué una propuesta dirigida al presidente de Estados Unidos. Entre lo señalado en el escrito, se puede ver en la página 5 de la carta que envió Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump. El morenista se comprometió a igualar los precios de la gasolina en la frontera al mismo precio que en Estados Unidos. Se reducirán impuestos especiales a la producción y servicios, IEPS, para establecer tarifas y precios de gasolina, diésel y electricidad, iguales a los de Estados Unidos, señala el documento. Imagen temática Foto En esta nota, energéticos AML o Donald Trump, precio gasolina frontera de México-Estados Unidos. Damián Foto